¿Qué es la investigación científica? ¿La curva medida por Rabel y Kirin? ¿Cómo se apareja con el aumento de la temperatura? Y gente como Eichhoff dice que no es un fenómeno natural, es producto de la actividad solar. En la gráfica anterior veíamos cómo la actividad solar... Si este calentamiento global... Si este calentamiento global fuera causado por las actividades solar que por cierto descubrió Galileo, debería seguir la misma trayectoria. Ahora, no solamente los Estados Unidos aportan dióxido de carbono a través de la actividad industrial. Estos son datos de México al 2009, emisiones de dióxido de carbono. Somos el segundo país del continente latinoamericano, emisiones de dióxido de carbono. Por lo cual, somos responsables de lo que nos está pasando. A pesar de que algunos también lo querían negar. El cierto personaje le ha hecho la culpa a la luna, a las mareas. No recuerdo en esa época haber visto ninguna contraopinión en ningún medio de comunicación. Parece que no había información. Lo que podemos ver en la siguiente imagen es que dentro de los grupos científicos que trabajan en México, en particular en el Centro de Investigación, en el Centro de Estudios del Senado, en el CISESA, donde los océanógrafos existían en las mareas. Por cierto, los océanos no son del Pacífico. Podemos encontrar que no hay correlación entre la hidratación y los niveles de las largas procesos. Es decir, el fenómeno fue, la causa del fenómeno fue antropogénico. Pero esto hay que entenderlo. Hay que leer los datos y hay que entenderlo. Es decir, se requiere un cierto nivel de cultura para entender las leyes de la naturaleza. Porque, así como existen las leyes de la naturaleza, los humanos hemos hecho nuestras propias leyes para convivir, como la ley de gravedad. Sin embargo, vemos que algunas leyes de los humanos no nos siguen en el mismo camino. Esa es una clase de un activista militar americano de una tierra. Y, desgraciadamente, mucho lo usan en los legislativos de los americanos, es decir, también de la naturaleza. Y no solamente en cuestiones de manejo total. Las soluciones. ¿Quién nos da las soluciones? Es el pensamiento mágico que nos hizo pensar que las teorías eran dioses. Algunas de las soluciones las da la misma ciencia y la tecnología basada en ciencia. Por ejemplo, las ciencias automotálicas se basan en esa aportación que han perdido en el M9 la ANSA, el efecto del efecto eléctrico. No solamente para uso doméstico, las cuales son poco difundidas en México. Se difunde mucho y tenemos campos grandes para producción de electricidad fotoeléctrica, o sea, fotomotálicas, pero eso no beneficia de manera directa al usuario. Puede consumir electricidad producida, pero no lo puede generar el mismo. Vehículos eléctricos este fue desarrollado hace casi 10 años en la Universidad Autonomía de Juárez. ¿Por qué no estamos haciendo todas las necesidades? Y ya el desarrollo se incluyó un potencial de uso comercial. Talentadores son valiosos para uso doméstico. Afortunadamente ya son más comunes a los que uno va a seguir en la calle de Victoria, en la Ciudad de México. Es de la fiebre que rodea el coche. O generadores eólicos, la fuerza del viento. Hemos visto como han inaugurado grandes campos de generadores eólicos, cuando podríamos tener esos impactamientos a casas. Eso no los he visto en la calle de Victoria, en la Ciudad de México. Los cambios son posibles. Pero para eso necesitamos difundirlos, comunicarnos, que la gente los conozca. En la década de los noventas, se logró un acuerdo internacional, con el cual se redujo la producción de freón, que habían descubierto en Molina Roja, en la década de los setentas, que relacionaba con el ozono. Y después, satélites de la NASA detectaron que el ozono astratosérico estaba disminuyendo. Es decir, esto espera el aumento en la concentración de freón en la astratosérico. A partir de que se reconoció que esos datos sean reales, que ese es un científico real, se hicieron negociaciones internacionales para disminuir la producción de freón, y se han mantenido constantemente de freón. Desafortunadamente, el efecto en la fósfera, como estos parques se producen en la superficie, y van ascendiendo poco a poco, tienen una tasa de ascenso limitada, los que se produjimos todavía este tiempo van a seguir acumulándose y van a seguir afectando alguna mala tapa de los ozono. Esperamos que se limite, no es dentro de mucho tiempo. Esto también tiene que ver con cómo los grupos de poder, los grupos de influencia manipulan la información. Por ejemplo, esto quizás ya no es tan fácil, no diría, pero en la década de los setentas también, fue muy fuerte el trabajo de grupos activistas para disminuir o limitar el uso del trabajo, y que disponían en la industria, con falsas publicaciones científicas. Podemos creer, o no creer, podemos creer que podríamos, pensando con magia, si la hermana o la tía van a ser papás y queríamos saber si el hermano iba a los trastornidos, hay por ahí algunas señoras que dicen que poniéndole una cadenita, que si se mueve de un lado hacia otro, o da vueltas, que sí, no hay niña. Bueno, la tasa de la cierta de los casos es del 50%. En cambio, el ultrasonido es arriba del 95%. Todavía falla. No se saca. En el caso de las enfermedades infecciosas, podríamos, si alguien está enfermo con una infección por jovenera, o por alguna enfermedad de infección viral, podíamos ponernos a rezar o darle el medicamento adecuado. Pero aunque rezar, su tasa de eficiencia es menor para el uso de los fármacos. Podemos o no aceptar los hechos. Podemos o deberíamos aceptar los hechos. Esta es una frase de Sihar, que está en diámetro muy termodinámico del siglo XX, que decía que si su teoría se encuentra opuesta a la tequila termodinámica, probablemente tengas que abandonar. Algunos hallazgos, realmente no son, aunque se te quedan científicos, no son científicos, no son científicos, son científicos, son accidentales. Entonces, cuando se descubrió en la década de los 70, de los 30, en los aguardados de Tupón, de manera accidental, sí, son un grupo de químicos. No lo puede haber hecho cualquier cosa en su cocina. Pero ellos estaban trabajando en una síntesis de un producto y un guión o no. Otro, quizás, si hay algunos biólogos aquí lo recuerden, la remisilina, la cual usamos con frecuencia cuando teníamos alguna infección. Ahí fue descubierta, accidentalmente, pero con base en el trabajo sistemático de un científico, en un propio arrobo a Alexander Fleming. ¿Y cuál ha sido el impacto de estos trabajos basados en el conocimiento racional científico? Pensamos en esa gráfica. Es muy importante. Esta gráfica, si le puedo dar pausa en los controles, pero imaginemos que la seguimos viendo. Esta tasa. Es, en el tiempo, la esperanza de vida de los humanos. Hasta el año 1900, más o menos, la gente se moría en promedio antes de los 35 años. Quiere decir que algunos de aquí ya seguían mociando. ¿Sí? Y los demás ya van a ir preparando su testamento. ¿Por qué, hoy en día, la expectativa de vida en México, en sociedades urbanas, por supuesto, porque esto varía de lo que creemos, está arriba de los 75 años? Y en otras sociedades, en Europa occidental, en los Estados Unidos, en Canadá, en Japón, está arriba de los 82 años. Es decir, en poco más de 100 años, logramos más que duplicar la esperanza de vida de la gente. Es decir, el trabajo científico, el pensamiento científico, parece que al menos en este aspecto de la vida humana, ha dado los nuevos resultados que todas las formas de pensamiento mágico y religioso desde el principio de las sociedades humanas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si observamos, cuestionamos, pero sobre todo probar para verificar que lo que estamos contestando a ese cuestionamiento de la observación es delirico. Y no solo imaginario, o no solo porque alguien lo dijo, alguien que dice que es infalible, que lo que dice él es delirico. Por dogma de fe. ¿Quién lo dice? Lo digo yo, el Papa. Por cierto, el Papa es infalible. ¿Quién lo dice? Yo, el Papa. Sí. Bueno, ahora vamos a la cuestión. Es decir, la diferencia básica entre el pensamiento científico y el pensamiento y otras formas de pensamiento mágico, una única, es esta. Que no hay verdades sagradas. Y que hay que hacer las cosas, hay que manipular, hay que experienciar. Los otros lo llaman experimentar, hacer experimentos. Y además, cuando uno hace algo, lo aprende más fácilmente. Por eso esta frase ya siempre. Lo que hace un de abajo es para uno, para siempre, para siempre. Aquí otra vez. Esta foto la tomé hace poco. Y es aquí un estrellista sirio. La estrella sirio, la constelación del Cal Mayor. Y cuando la vi, luego en la pantalla me di cuenta de eso que estaba hablando. ¿Qué es eso? Esta es la Torre de la Almana allá del Calderón. A espacillo y esa cosa allá. Pensé nomás en el mausano. Pero, en realidad lo que me di cuenta. Es que les acabo de decir la mente. No está hablando. Ya son quemadores. Ah, no, dos quemadores. Invertí en el mausano. Hoy en día, la tecnología permite. Así como en el siglo XIX, engañaban a la gente sin pensar que los antiguos eran donos y pensaban que la tierra era plana. Hoy en día es muy fácil ser engañados con la tecnología actual. Hasta sale en la televisión. No solamente en la televisión, esto fue una feria ecológica en la Ciudad de México, donde presentaban una serie de tratamientos con base de radiofrecuencia. La tecnología usaba microdermabrasión. Usaba microdermabrasión. Con ozono, descartosamente físicos. Es intoxicador. Este... Con lácteos, clasadigino. Así son. Magia y pseudociencia. La pseudociencia es lenguaje. Son actividades o pensamiento mágico disfrazados con el lenguaje sintético. No es el último que me encontré en esa feria ecológica. Bueno, esto es lo que me encontré afuera. En el centro, caminando. Un grupo que habla de la antientropía humana moritiva. Y que con base de eso van a acabar con el imperialismo yankis. El imperialismo yankis acaban con él mismo con base en su propia entropía. Vamos a verla aquí. Otro cuadro aquí. En esa feria ecológica, donde estaban presentándose algunos generadores eólicos para uso en casas. También estaban allá algunos chamanes que te ayudaban a instalar un generador eólico. También, vamos a ver el siguiente adecuado. Bueno, este fue en otro lado. Me encontré una clínica veterinaria homeopática. Para darme sus chuchitos a meterlos. Y esto fue en otro lado de la ciudad, un centro de nutrición otomolecular. ¿Teníamos un punto aquí en la función? No, porque eso es eunosciencia. Más magia y eunosciencia. Esto, aquí también hay esa mensajería de leer las lunas y muchas cosas. Enriquezco un poco a esto. Esto podría separar el retiro, nos tomamos el rato y ponemos una buena dirección. Sin embargo, ¿qué se alcanzan a ver a este personaje? Los nuevos diseño y los equipos de tecnología. Enriquezco un Rei de Devices. Y un granos guiñón. El nuevo iPhone. Steve Jobs. el generador el inventor junto con el constructor computadoras el ideador el generador de las ideas basados en la teoría electromagnética de Maxwell el cual creo que es muy conocido murió por cáncer por cáncer y por el final de un hígado no sé qué se trata de acuerdo a lo que le contaron médicos porque decidió seguir una terapia naturista cuando por fin se dio cuenta que no estaba funcionando la terapia naturista parece que su hipótesis me lastró que es un experimento que la hipótesis era falsa desafortunadamente el experimentador murió por ese experimento cuando se operó en ese trasplante que se hizo público que se había hecho, era de nosotros si no, estaría trabajando en el IJ7 yo creo gracias por ver el video Gracias por ver el video.